¡Sí! Tienes que entenderme, desde el último orgullo me he convertido en un auténtico palomo cojo. No puede ser, tú no eres diésel. Sí puede ser, cariño. En el último orgullo conocí a este señor y con ese gorrito me puso a cien. Tienes que entenderme y respetarme, y es que fíjate qué carita tiene. Me está provocando. ¿Qué está diciendo de mí, ladrón? No puedo creerme que pierdas a C. Así es, soy muy gay. ¿Qué es lo que crees que llevo debajo de esta gabardina? Llevo tacones, llevo sostén, llevo una faldita. Me vuelven loco las falditas. Lo siento, cariño, pero soy muy homosexual. Y ese señor del uniforme me tiene muy loco. Pero ¿y entonces qué me queda a mí? Siempre nos quedará Choy.